¡Wooow! Wild BB5 Así que si os interesa os dejo un link Abajo en la descripción Bendiciones esta semana en Destiny Tenemos fiesta de las almas perdidas Ya os debería haber subido una guía Aún no la he subido en lo que estoy grabando Pero ya debería haberlo subido para cuando lo suba Además de eso tenemos el asalto de ocaso De Bastión Escarlata Y de hecho hay doble puntuación De vanguardia de ocasos Y dobles recompensas de ocasos Es decir, mejor momento Para completarlos, imposible Y también tenemos Busardo, adepto experto Para obtener en los Gran Maestro Ahora, además de eso Y de fiesta de las almas perdidas También esperamos que continúe la historia Aún no tenemos actualizaciones Pero os informaré en cuanto se descubra algo Sabemos que hay algo que hacer en el motor Invaru Pero por ahora parece que no se ha actualizado Hay gente que lo ha completado Ha dicho que no ha encontrado nada nuevo Así que si lo hacen os informaré Por ahora eso es lo que sabemos Os estaba señalando ahí Las nuevas actividades son las mismas Los sectores encantados, normales y de leyenda Ahora, como os digo, checad la guía Si queréis saber más detalles sobre el evento Y echadle un vistazo a los exóticos ¿Vale? Podéis obtener los exóticos de sectores perdidos Invasión, Vex Con la concentración de engramas de Eva Levante ¿Vale? Y eso, de hecho, hace que el evento merezca la pena Así que, dadle caña Además de eso, en Crisol Tenemos grieta Tenemos control de impulso Y en rotación Tenemos la incursión de Jardín De la salvación La mazmorra de Foso de la herejía Y la misión de Operación Escudo Serafien Ahora, vamos a echarle un rápido vistazo A Everperson A ABA 1 Y próximamente os subiré un pequeño vídeo Pasando por todos los ítems Nuevos De Fiesta de las Almas Perdidas Que saldrán en la tienda ¿Vale? Su precio Y los que son exclusivos de plata En caso de que queráis guardar Dinero, polvo Lo que sea Aquí podéis ver las armaduras de ABA La recuperación a 28 de estos guantes No está mal ¿Vale? Quizás los estados en general No son los mayores ¿Vale? Pero, sí Ese 28 de recuperación Está bastante bien Para quien lo ande buscando Pasando rápidamente por los shaders Seguro que igual sería mejor Quitarle la máscara Déjame ponerle el casco Al menos Para mostrar estas armaduras Y que se vean un poco mejor Tenemos flores de iva Gastado Que pese a ser poco comunes Probablemente de los mejores shaders Que está genial Y luego tenemos Destino de la órbita muerta Peculiar Pero increíble Al mismo tiempo Estos nunca fallan Con los shaders Blancos y negros Siempre están genial Ahora Por otra parte Sí, tengo nivel 26 de edad No le he dado mucha caña Ahora con los engramas Concentrados Pero realmente le saca más partido No sé ¿Dónde está el rojo? Ah, vale Seguro que tiene Sí El amarillo No sé de dónde sale Hacen un poco lo que quieren A veces bunge con los shaders Pero hay que decir que este está Genial Luego tenemos este otro Skelet gold Sorprendentemente oscuro En plan esperaba Más tonos verdes Ni siquiera aparece el verde En este conjunto de armadura Esta entrada Que es la que siempre veis Que utilizo La verdad Está genial Ahí la tenéis Y luego tenemos Nuevos ítems Del evento Este de hecho es De uno de los anteriores años Tenemos el gesto Lápida Que no está mal Para el pvp Y luego Más ítems Por polvo luminoso Lógicamente están Las armaduras También enseguida Pasamos por ellas 6.000 de polvo luminoso Cada uno Así que espero Que hayáis ahorrado Llevo ya unas semanas Avisándoos de esto En plan Ahorrada 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 Así que oye Quien avisa Nos traído Yo ya he hecho Mi trabajo Espero que Tengáis un algo Porque hay más de una Que merece la pena Y quizás las de este año No os llamen tanto la atención Pero hay pilas de sets De anteriores años Que igual Os interesa revisitar Dios mío Esto Pensé que estaba Haciendo un dab Pensé que estaba Haciendo un dab Y digo ¿Qué es esto? 2016 Si ahora no me acuerdo Oye Hay que decir Que el icono Del gesto Este Se puede malinterpretar Un poco Pero si Ahí tenéis El gesto De la metoclasta Se recuerdo Lo añadieron El año pasado Y es uno de los Que esperaba La gente Tenemos telaraña Pegajosa No me interesa Los vallas Este no está De todo mal Igual para alguna nave O alguna sparrot Este otro Creo que ya lo habíamos Visto antes En la tienda Y tenemos Finalmente Asaltas sombras Por otra parte También quería Mostraros Las armaduras De la tienda Que como os digo Cuestan 6.000 De polvo luminoso Cada uno Podéis obtener Las nuevas En este caso La de lechicero La verdad No me gusta Nada El titán Y el cazador Han triunfado En mi opinión Aquí tenéis Algunos otros ítems No todos Por polvo Las armaduras Si las podéis Piar por polvo luminoso Vemos la meca Del año pasado El dinosaurio Que veáis por ahí Y bueno Básicamente Todas las anteriores Armaduras Así que si os interesa Cualquiera Echadleles un vistazo Y tened en cuenta Que cuestan 6.000 Cada una Pensaba antes En el titán Cazador En la clase Que más os interesa Además de eso Tenemos estos efectos De teletransportación Y os avisaré Como os digo Si surge cualquier otra novedad Porque esperamos Tres semanas Del evento Contando con la actual También esperamos Que continúe la temporada Con el motor Invaro Y posiblemente Aún algo más Y creo Si no me equivoco Que hay un mensaje De Lore En el CLME A eso le echaremos Un vistazo En otro vídeo En cualquier caso Teniendo en cuenta Que se trata de Lore Pero Echadle un vistazo Ya Para romir ahí Todo lo nuevo Esta semana Como os digo Si tenéis cualquier avance En el motor Invaro Os mantendré informados Por ahora Eso es todo lo más importante Esta semana Bendiciones Buen día Mejor semana De la tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vais a ver Ir a ver Adiós Música 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 Música